Han pasado ya 6 años desde que hice este canal Y la única razón fue para poder ya cantar una canción Y otra y otra canción No puedo creer lo que he logrado ya hacer Más de un millón de reproducciones logrado hacer con la canción Y otra y otra canción Hago todo esto porque me hace feliz Mi pequeño mundo que me pertenece a mí Donde ustedes son los invitados de honor Ya sea que te guste lo que hago tal vez no Han pasado ya 6 años desde que hice este canal Y la única razón fue para poder ya cantar una canción Y otra y otra canción Quiero que el mundo me haya logrado escuchar Antes que el tiempo que me quede se acabe ya Y es por eso que estoy cantando esta canción Y otra y otra canción Música Y solo me queda decir Muchas gracias por oír esta canción Y otra, y otra canción Gracias por ver el video